Señores, Jarabacoa, una de las experiencias más apeladas de mi vida. Ahora vámonos camino a la capital a probar la verdadera arepa. La arepa de aquí. Señores, llegamos a la zona de espera. Vamos arriba. Se dice que en Jarabacoa está la mejor arepa. Mi doña, dígame. Dulce o salada? Con dulce. Con dulce, ese es dulce. Y diga que usted es la mejor arepa de aquí. ¿Cuántos años tiene usted vendiendo arepa? Cuarenta. Cuarenta años vendiendo arepa. ¿Aquí en el mismo sitio? ¿Ha variado el lugar? Pues déjeme ahí a cómo es la libra. A cuarenta. ¿A cuarenta? Déjeme tres libras entonces ahí. Pero píquenmela bien, para mí y para los muchachos. ¿Doscientos pesos? ¿De maíz guayado? ¿De maíz guayado? Sí, yo no lo he probado eso. No, yo no lo he probado eso todavía. Ahora los muchachos de Andariego se van a tremendas alturas de arepa. Con el fresco. Señores, estamos listos. Vamos a la capital, que tengo sueño. Mi doña, muchas gracias. Adiós. 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 Con Tebequiz Queya, para estar al día acerca del proceso de elecciones en el exterior. República Dominicana decide. Tebequiz Queya, te informa. Hey mis corazones, aquí estoy para invitarles con mucha alegría a nuestra reunión el próximo domingo. Con un tremendo programazo desde Miami, nuestro querido Ismael Cala. En España conectamos en Barcelona con Jaime Osores. Jaime es un headhunter internacional, socio director de Odgers y vamos a hablar sobre el nuevo liderazgo. Y desde Madrid, Néstor Ortega nos llena el corazón de mucha esperanza a través de una canción. Tiempos mejores, con fe, vamos a decretarlo. Y que me da mucha alegría, que yo sé que tú no nos vas a fallar. Domingos, a las 8 de la noche, por Tebequiz Queya, con sabor dominicano. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Porque nunca te fuiste completamente. Porque parte de ti sigue aquí. Tus recuerdos. Tu infancia. Tu familia. Tus tradiciones. Tus raíces. Tu esencia. Tu identidad. No importa dónde te encuentres. Porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Porque no nos basta con ser tu ventana hacia República Dominicana. Te ofrecemos más opciones para estar cerca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido y descubrí que todo honra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado. Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo... Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a SOS. Hoy, a través de TV Quisqueya, para todos los Estados Unidos. Canal 25 para toda la República Dominicana. Como siempre me acompaña Indira, paso por aquí por favor. Ay, que estaba esperando, como que le hablara un poco más. Buenas tardes, señor Zamboy. Buenas tardes, Indira, ¿cómo están las cosas? Muy bien, adiós, gracias. Buenas tardes, todo el pueblo, todo Estados Unidos, todo Miami, todo Canadá. Porque estoy feliz, feliz. La semana pasada recibimos llamada de muchos lugares. Y sobre todo, muchas, muchas, muchas bendiciones a mi pueblo dominicano. Que yo sé que el día de hoy está caliente. Tratamos de iniciar con una canción de Lili Goodman, que es una canción vieja. Pero ahora le hicieron un remix con otros artistas dominicanos. Y quiero de verdad que el pueblo entienda que al final las cosas van a ser mejores. Así mismo es, Indira. Queremos la paz, queremos la tranquilidad, el sosiego de todos los dominicanos. Pero con un mensaje claro. El próximo julio 5 salga a votar. Claro, el que no salga a votar tiene problemas personales conmigo. Señores, yo soy pro voto. Ustedes lo saben, yo todos los programas lo he dicho. Yo estoy de verdad feliz de que nosotros en el exterior podemos elegir, que podemos votar. Usted va al supermercado, usted saca a los niños al parque, usted está cansado y se va a cualquier sitio a coger fresco. Pues así, póngase su mascarilla, póngase su guante y vaya y vote. Así mismo es. Porque si no, después yo no quiero ir a nadie quejándose de que si ganó o si perdió. Ah, no, no, que el voto mío. Pues no sé por qué no salió y votó. Revísense, verifíquense para que no vayan a un lugar que después, como le pasó a usted en las elecciones de esta semana, verifíquense, tanto la Junta Central Electoral como creo que todos los partidos también tienen su modo de verificación. Con su número de cédula, usted va, se verifica vía internet, sabe exactamente dónde tiene que ir a votar y vaya y vote en el momento que usted quiera de este 5 de julio. Pero le rogamos, Indira, que no lo deje para la última hora. Haga eso con tiempo. De manera que usted se presente en la mesa correcta, no tengas que estar dando, como decimos nosotros, tumbos. Exacto, es decir, de aquí para allá y de allá para acá. Claro, vayan y hagan su... Prepárese y ejerza el ejercicio de la votación. ¿Cree que usted iba a decir prepárese y a veces su botellita de agua? No, porque ya usted dijo, claro, tome las medidas pertinentes. Usted sabe que por la cuestión del distanciamiento, usted va a durar un poquito, pero ese poquito, señores, que usted va a durar en la fila para votar en la mesa, que le corresponda, recuerde siempre, no se canse, ese es su derecho. Así es. Ejérzalo, llévese su botellita de agua. Claro, y no me venga con el cuento de que no, que ahora que el coronavirus... ¿Cuánta gente nos vemos en la calle? Algunos sin protección, entonces, protéjase y vaya. Pero excusa, si no tiene para comprar una máscara, al vecino que le dé una. Yo creo que si no, las mesas deberán tener protección también. Claro, pero no... Porque aquí, en esta semana, creo que fue el miércoles que hubo elecciones también, usted llegaba y le daba su mascarilla si no tenía. Aquí sí, aquí como le digo, usted llegaba y decía, ¿usted tiene mascarilla? No, pues mire una. Para que no se queje. Usted anda acompañado, mire otra. Pero no podemos tampoco, como le digo, exigir tanto. Recuérdese que esos son trucos políticos. Usted no tiene mascarilla y usted no vota. No, 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 de trucos políticos vamos a hablar ahorita. Miren, tengo tantas cosas en mi pecho, como dicen. Vamos a tener un programa especial el día de hoy. No vamos a tener entrevistas fuera de... Bueno, no vamos a tener entrevistas. No vamos a tener tampoco nuestros segmentos acostumbrados. Porque el día de hoy completo vamos a estar hablando sobre las elecciones de la República Dominicana. Vamos a estar recibiendo llamadas de ustedes. Tenemos una encuesta también. Bueno, un sondeo. Pero vamos también a estar comentando sobre las encuestas que se han registrado últimamente en República Dominicana. Señores, esto se ha convertido en un negocio, ¿eh? ¿Y cuándo no? Todo aquel que tiene un ventorrillo ha sacado una encuesta, ¿eh? Pero es que, por favor, usted me lo dice como que eso es la primera vez. ¿Cuándo las encuestas no han sido un negocio? Pero tantas, tantas compañías... Las encuestas son ganadas por el que la paga. O sea, no me vengan a mi concuento. Sí, pero dentro de eso de que es cierto lo que usted dice, que las encuestas supuestamente dan como ganadores, ¿no?, a quien la paga. Hay más de 40 firmas encuestadoras con ese chiste. Y no todas favorecen a lo que ustedes se suponen que le están pagando. Para que estemos claros. Es que no todas están siendo pagas por esa persona. Yo o nosotros tenemos... No me haga hablar. Tenemos una litica. No me haga. ¿Verdad? Vamos a estar conversando más tarde con ustedes. Porque, señor director, el señor Zamboy tiene la costumbre de como que enchinchar en buen dominicano. Para entonces, cuando yo diga, decir, no, pero tú fuiste muy dura. No me haga hablar. No, pero usted decía que Nuria dijo que... Que Nuria dijo que no. Yo voy a decir ahorita. En base a lo que Nuria dijo que... Y en base a unos videos que vimos ahí de nuestro presidente. Señores, la cosa de verdad... La cosa es difícil. Es difícil. La República Dominicana está que arde. Y como nosotros estamos de este lado, que nadie nos va a coartar, que nadie nos va a decir, que nadie nos va a agarrar allí en la puerta, ni nos van a sacar el programa, nosotros vamos a decir lo que... Queramos. Es bueno, sí. Lo iba a decir de otra manera. Le pedimos, señores, que así, como... Con respeto, claro está. Estamos incitando a que usted vaya, ejerza su voto, es decir, que vaya a votar. También piensen, cero peleadera, cero discusión, somos hermanos todos. Y por más que ustedes vean lo que quieran ver, señores, esta situación pasa. Es que... No vaya de afanado a estar peleando con el otro, el otro, y el otro, y el otro, y el otro, porque eso al final no le va a dejar nada más que una tragedia para su casa. Es que el que ahora se pone a discutir o el muerto de una elección o de una campaña política es un muerto, hasta cierto punto vamos a decirle tonto, porque ellos se matan, el pueblo se mata, y cuando los políticos tienen que hacer sus acuerdos, se olvidan de todo lo que se dijeron uno del otro, se sientan en esa mesa y hacen su acuerdo, y pobre del que perdió la vida. Ahora, eso se usa todo bien, Dina. ¿Qué? Esa cuestión de que estás discutiendo en una mesa, ¿qué se ve? Vamos a ver, usted verá el domingo, vamos a hablar de eso el domingo. El domingo diremos, el domingo diremos. Estamos en siglos. No, 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 pero todo ocurre, todo pasa en la viña del señor. Nosotros nos tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial, cuando regresemos ya estaremos iniciando con las noticias, los principales titulares de esta semana, tanto en la Nación Americana como en la República Dominicana, y estaremos ya hablando de las encuestas, de las famosas encuestas, y el sondeo del día de hoy que tiene los tres candidatos principales dentro de las famosas encuestas para las elecciones de la República Dominicana. ¿Quiénes? Leónel Fernández, Gonzalo Castillo y Luis Sabinader. Este es nuestro sondeo del día de hoy, así que no se muevan, vayan y beban agua, busquen el agua, pónganse ahí tranquilitos, que ya volvemos. Hace cinco décadas, un inmigrante como tú llegó con una idea, y gracias al trabajo arduo de tres generaciones, el respeto por tu familia y sus tradiciones, Sibao Mid Products cumple 50 años de historia. Pero es apenas el comienzo, nos comprometemos a seguir innovando, implementando nuevas tecnologías, y con una visión de futuro centrada en ti y en los tuyos. Sibao Mid Products, nuestra calidad es traducción de medio siglo. Si estás preocupado sobre cómo se ven y se sienten las venas, si se empeoran las venas, si te sientes dolor o una sensación de quemazón en las piernas, programa una consulta con los médicos vasculares de El Jardín de la Salud. Yo quiero agradecer a los doctores vasculares de El Jardín de la Salud. No solo ahora estoy libre de dolor, sí que también no me da pena mostrar mis piernas. 718-946-9070 Mejor ven a la casa que te tengo preparada una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Sibao Mid Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Manuel Portela El abogado de la comunidad Manuel Portela Habla español igual que usted Manuel Portela Disponible las 24 horas. No importa el caso, llámele ahora. 212-927-7363 Tú me ves en televisión, tú me escuchas en la radio. Hoy permíteme hablarte de mi abogado, Manuel Portela. Que debe ser tu abogado, porque tiene la solución a tus problemas. Llama ahora. Let's Go Digital Ahora Poder en Tacones en su quinta edición viene en versión digital. Con la participación de Vilma Núñez, referente del marketing de habla hispana. Ven a vivir una experiencia digital única que te aportará conocimientos y estrategias para impulsar tus proyectos personales y profesionales. Te esperamos el martes 30 de junio a las 6 de la tarde. Boletas a la venta en Eventbrite. Más información en el 809-363-1874. Invitan Organiza símbolos creativos. Bueno, mis amigos, ya estamos aquí para... Para hablar de las noticias de esta semana. Para observar. Pero antes de empezar con esto de las noticias de esta semana y decir todo con relación a la campaña política en la República Dominicana, quiero felicitar por adelantado, porque es el día de mañana, el cumpleaños, mi querida y adorada madre. Mami, te amo, te quiero muchísimo. Eso tú lo sabes. Sabes que eres mi heroína y eres mi ejemplo a seguir. O sea, yo soy lo que soy por ti. Bueno. Mi doña, muchísimas felicidades en su día. Que siga cosechando muchas bendiciones, sobre todo mucha salud y paz espiritual. Te amamos, te amamos, mami. Pero ahora vamos de esa felicitación a las noticias. ¿Quién empieza? ¿Usted o yo? Bueno. Mire, así que te dedique. ¿Quién empieza? ¿Usted o yo? Mire, en este programa hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones que todo lo que se estaba hablando de la pandemia, ahí habían cosas escondidas. Oh. Y habían las pandillas. Nosotros también, a nuestro público, que mientras se acercaban los días de las elecciones, más muertos, más infectados iban a aparecer. Con el tiempo, ¿verdad? Se nos ha dado la razón. Bueno, la semana pasada yo dije que había un candidato que si los muertos cedían, él subía si los muertos cedían. Entonces, si él bajaba, entonces las pandemias suben y los picos suben. Y esto que se está hablando, señores, de una segunda vuelta. En una segunda vuelta, la situación de la pandemia en República Dominicana, les aseguro también, le pronostico que será peor. Mire, a ver, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana reportó este domingo ocho muertes por COVID-19 y 754 casos nuevos. Óigase bien. Con las cifras suministradas hoy por el ministro Rafael Sánchez Cálenas, el total de fallecidos en el país a causa del citado virus aumentó a 726 y el de contagios a 31,373. Esto es, señores, porque mientras más pruebas se hacen, pues se detectan más contagiados. Y ya eso lo habíamos dicho. Vamos a ver ahora qué pasa si es que se va a una segunda vuelta. Porque en realidad, en realidad, como usted y yo hemos hablado, preferiríamos, preferiríamos que esto simple y llanamente se desarrollara en la primera vuelta. Yo creo que se va a desarrollar en la primera vuelta. No, los científicos en política, los politólogos... Serán los politólogos. O los politólogos, ¿verdad? Dicen que habrá una segunda vuelta. Nuestro deseo, particularmente, es que sea una primera. ¿Por qué de lo contrario, en una segunda vuelta, señores, el caos que se va a armar es tremendo? Bueno, una segunda vuelta no es factible en ningún sentido para nuestro país. Bueno, pero mire, présteme el ape. No es factible. Ah, bueno. Présteme el ape. Dígame, señor Tanguay. Dígale, Carlos, que yo también quiero hablar. Dígale, dígale. Las elecciones son en julio 5. Ajá. Hay que entregar agosto 16, según la Constitución. Si en julio 5, ok, se va a una segunda vuelta, en el mismo julio, 15 días después, que es lo que manda la Constitución, hay que hacer elecciones. Entonces, dígame usted, ¿cómo va a haber tiempo para todas esas reclamaciones y todas esas cosas que van a venir, eh? Van a venir, se lo advierto desde ahora. ¿Cómo va a haber tiempo para que en agosto 16, según el mandato de la Constitución de la República, se coja, el nuevo gobierno coja el poder? Sea quien sea. Bueno. Son tres tribunales, Junta Central Electoral, el Tribunal Superior y el Tribunal Constitucional. Dígame. Hay que pasar por esos tres. O sea, todavía estaríamos en diciembre, todavía peleando la situación esta de quién ganó y que lo votó y que se yo qué, y que el otro hizo fraude y que el otro hizo fraude. Usted verá qué lío. Así que esperemos que esta situación en primera vuelta se vaya, menos dinerito hay que gastar, menos incertidumbre para la familia dominicana, y ya usted sabe. Bueno, yo lo digo también desde el punto de vista económico. O sea, desde el punto de vista económico, como país, no podemos. O sea, ya se tuvo el gasto de mayo, porque aunque se suspendieron las elecciones, el gasto estuvo. O sea, el gasto estuvo. Viene ahora en julio. No podemos hacer otras elecciones, independientemente de que en agosto 16 hay que entregar, hay que entregar, o sea, y el gobierno debe entregar. O sea, aparte de todo eso, señores, el país, el pueblo, no es verdad que va a ir a votar a una segunda vuelta. O sea, la gente no va a hacer eso. O sea, ahora es casi empujando a la gente para que vaya a votar. Si se va a una segunda vuelta, en esa segunda vuelta no va a ir nadie a votar. Eso es mentira. Y tercero, yo entiendo que según se ha ido desarrollando la campaña, porque al principio yo era una de las que decía, nadie se va en primera vuelta, yo entiendo que nadie se va en primera vuelta, pero según se ha desarrollado la campaña, y no podemos negar que hay que ver un tanto las encuestas, que vamos a hablar de ellas ahora, creo que habrá un ganador. Tal vez no con una diferencia inmensa, pero yo creo que sí. Bueno, Danilo Medina ya está en la calle. Falta una semana, pero está en la calle. Yo le voy a hacer una pregunta. Y qué pena que no vamos a poder poner los teléfonos todavía. ¿Usted considera que el presidente salga a la calle, el presidente Danilo Medina, eso realmente le va a sumar votos a Gonzalo Castillo? No. Muy tarde. Entonces, que él salga o no salga, es más, yo creo que que no salga es mejor. ¿Cómo es que dicen los viejos de uno? Es muy tarde para... Para ablandar la bichuela. Para ablandar la bichuela. Es muy tarde para... No, pero mejor que... ¿Para qué? Hablando de eso, miren, el señor director tiene un videíto de... una intervención del presidente Danilo Medina, y unas opiniones que él da, y yo quiero que... Son dos cortes, ¿verdad, señor director? Vamos a escuchar el primero, si es posible. Todo lo que ha pasado en el país para las elecciones favorece al Partido de la Liberación Dominicana. Todo lo que ha pasado después de esas elecciones favorece al Partido de la Liberación Dominicana. Todo lo que ha pasado en el país para las elecciones favorece al Partido de la Liberación Dominicana. Ese corte lo analizó el día de ayer la periodista Nuria Piera, y yo realmente cuando lo vi me dio vergüenza ajena. Porque yo creo que si lo hubiese dicho el mismo candidato, Gonzalo Castillo, ya yo hasta me río, porque Gonzalo Castillo dice tantas cosas que digo, ¡Ay, Dios mío, mira lo que dijo! Pero que lo diga el presidente. O sea, si nos ponemos a analizar, ¿qué es todo lo que ha pasado en la República Dominicana durante estos meses? La pandemia que tenemos, las muertes que ha habido en la República Dominicana, la gente quedada en otros países que han tenido que buscarla, el que la gente no sabe de dónde va a comer, el que le dicen, quédate en tu casa, pero no tienen, no le mandan ningún dinero. Pero esas cosas que dicen que van a dar los benditos 5 mil pesos, y después entonces te chequean, si tú pagaste a los impuestos internos X cantidad, no te dan, señor, tal vez lo tuvo que pagar porque era necesario, pero después entonces no te dan esa ayuda que da el gobierno. Entonces, señor presidente, ¿cómo usted dice que esa pandemia, porque si lo dividimos, eso fue lo que dijo. ¿Cómo usted dice que lo que ha pasado en el país durante estos meses, que es la pandemia, beneficia al PLD? Por los famosos salamis de Gonzalo Castillo y los panes, ¿y qué más los quedaban? Los sanitarios. Sí, manita limpia, exacto, aceite, champú. Distribución de gas. Distribución de gas en horas que no debieron ser. O sea, en horas que se supone que la gente debió estar en su casa y que no debió haber nadie en la calle, pero ¿quién se estaba en la calle? Los camiones de Gonzalo Castillo. ¿Quién se estaba regando salamis? Los camiones de Gonzalo Castillo. Pero en barrios que tal vez se necesitaba esa también ayuda, aunque fuera la hora que ustedes quisieran, no se dio. O sea, ellos nada más presentaban algunos, a donde quisieran. Pero tenemos un segundo corte de nuestro presidente, ¿verdad, señor? Vamos a escucharlo. Entonces, ustedes tienen que estar claros. Aquí de lo que se trata es crear un escenario falso, un escenario de victoria en primera vuelta que no viene, para cuando vengan los resultados de las elecciones, decir que el partido de la liberación dominicana le hizo fraude y que ellos no aceptarán los resultados. Ese es su plan. Ese es su plan. Eso está muy lejos de la verdad electoral. La verdad es que nosotros vamos a ganar esas elecciones. Yo no sé si las ganaremos en primera o en segunda vuelta, pero nosotros vamos a ganar esas elecciones. Eso parece como si él tuviera una bolita de cristal. Me parece, esas palabras, esa actuación me parece a a este señor que es el presidente del PLD en estos momentos, cuando se destapó el lío de las primarias. Sí. Decimos, nosotros tenemos aquí el conteo y sabemos quién votó, quién no votó, por quién votó. A la hora que votó. Y a la hora que votó. Oiga, señores, eso es grande, ¿eh? Eso es grave. Usted manipular una situación de esa manera es totalmente grande. Usted está mandando el mensaje a los PLDistas o a aquellos que trabajan con el gobierno que si simplemente no votan por el PLD, usted está cancelado inmediatamente porque nosotros sabemos dónde usted votó, cuándo votó, a qué hora votó y por quién votó. Si usted es un empleado público. Pero por el amor de Dios. No, no. Pero oiga, oiga otro pedacito. ¿Quiere que le diga? En el listín diario de días atrás salió espacio pagado por uno de los movimientos de Gonzalo, el PLD, diciendo que el empleado público que no vote por el PLD está cancelado inmediatamente. Y entre otras muchas cosas. Lo que pasa es que, y no solamente lo digo por el PLD, en este caso hablamos del PLD porque es el partido de gobierno, pero los partidos que han pasado por el gobierno de la República Dominicana no entienden que ellos están puestos ahí para trabajar por el pueblo dominicano, que ellos son empleados del pueblo dominicano. Ellos entienden que eso es una finca privada que le heredó su abuelo y entonces ellos hacen lo que quieran con ella. Además, el presidente parece tener una bola de cristal que ya sabe lo que va a decir la oposición, o sea, y que sabe que puede haber una segunda vuelta también. No entienden, Indira. Si ustedes tienen que... Nos tenemos que ir a una pausa, pero yo no lo entiendo si están tan seguros de que ellos tienen el cuarenta y tanto y el cincuenta y tanto por ciento como tengo yo aquí en algunas de las encuestas que siquiera piensen en una segunda vuelta. No entiendo cómo lo piensan en una segunda vuelta. O sea, presidente, se está juntando mucho con Gonzalo y se le están pegando como una... Yo creo que lo que se debe hacer, Indira, es poner los pies sobre la tierra. Bueno. Como lo dije en programas anteriores, a Gonzalo Castillo se le ha dejado solo. Sus funcionarios, los funcionarios del PLD, muy pocos han salido a la televisión a defender lo que es la campaña del PLD. En Estados Unidos ni se diga. Ay, no, aquí nadie. ¿Ok? Semana pasada fue que pusieron una promoción y creo que fueron cinco o seis comerciales. No más de ahí. O sea, a ellos no les interesa el voto en el exterior porque ellos saben que ellos no van a ganar en el exterior. Es que saben que no van a ganar en el exterior. Nos tenemos que ir a una pausa, señor Samboy. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, ya estaremos hablando también de que el famoso Danilo está en campaña y de las encuestas y los porcentajes en la República Dominicana de diferentes encuestadoras y de diferentes fechas. Así que vamos a hacer ese análisis y vamos casi casi ya a abrir el teléfono para que usted haga su votación. Así que vamos a la pausa y ya regresamos. Don Gaspar Hotel. Con sus nuevas y remodeladas habitaciones, con aire acondicionado, agua caliente, telecable y wifi gratis, te aseguramos unas vacaciones inolvidables si visitas la ciudad de Montecristi. Y si deseas probar los platos más suculentos de la región, te tenemos a Don Gaspar Restaurante con un menú de platos sabrosos y las bebidas más exóticas de todo Montecristi. Ubicados en la calle Presidente Jiménez, número 21, Montecristi, República Dominicana. Con el teléfono 809-733-0708. Hotel y restaurante Don Gaspar. Nuestros consultorios están reiniciando la atención médica en podología, cardiología, cardiología, ginecología, urología, manejo del dolor, fisioterapia y tratamiento de venas. Ahora usted puede recibir consulta médica en nuestros consultorios o desde su casa usando la telemedicina, a través de Zoom, WhatsApp, FaceTime o Skype. También le podemos organizar los trámites en las farmacias para entregarle los medicamentos en su hogar. Llámenos si desea hacerse un análisis de sangre para detectar anticuerpos, ya sea en nuestros consultorios o en su casa. 2-12-740-2020. Hace cinco décadas, un inmigrante como tú llegó con una idea. Y gracias al trabajo arco de tres generaciones, el respeto por tu familia y sus tradiciones, Sibao Mitprod cumple 50 años de historia. Pero es apenas el comienzo. Nos comprometemos a seguir innovando, implementando nuevas tecnologías y con una visión de futuro centrada en ti y en los tuyos. Sibao Mitprod, nuestra calidad es traducción del medio siglo. Si sufre una lesión mientras corre o practica un deporte o tiene cualquier otro trauma, visite de inmediato el Centro Médico y Odontológico Broadway. Tratamos todo tipo de lesiones como rodilla de corredor, hombro lesionado, tendonitis de Aquiles, golpes, esguinces de tobillo, codo de tenista, desgarres musculares, distensión inguinal, calambres en las piernas o dolores lumbares. Llame ahora para programar una cita. 2-12-740-2020. 2-12-740-2020. Let's go digital. Ahora poder en tacones en su quinta edición viene en versión digital. Con la participación de Vilma Núñez, referente del marketing de habla hispana. Ven a vivir una experiencia digital única que te aportará conocimientos y estrategias para impulsar tus proyectos personales y profesionales. Te esperamos el martes 30 de junio a las 6 de la tarde. Boletas a la venta en Eventbrite. Más información en el 809-363-1874. Invitan. Organiza estímulos creativos. Bueno, mis amigos, y lo prometido es deuda. Quedamos de que íbamos a hacer un comentario sobre las encuestas o alguna de las encuestas que se han hecho en República Dominicana. De al menos seis firmas encuestadoras. Exacto, que son muchísimas encuestadoras. Y, por ejemplo, la de Greenville ABC del 24 de junio dice que Abinadel tiene un 56%. Gonzalo un 29% y Leonel un 12% de la aceptación de votos. O sea, es Adab ganador a Abinadel, a Gonzalo en segundo y a Leonel en tercero. Exacto. Ok. La de Polimetric del 20 al 22 de junio, ustedes saben que tiene un intervalo la encuesta, dice que Gonzalo tiene un 42.9%, a Abinadel un 39.2% y a Leonel Fernández un 8.5%. O sea, esa da como ganador a Gonzalo Castillo con un 42%. Pero si le da a él un 42%, entonces nos iríamos a segunda vuelta, según esa encuesta, ¿no? Claro. Ok. Entonces, el Centro Económico del Cibao, una encuesta realizada del 22 al 23, da a Luis Abinadel con un 55.2%, a Gonzalo con un 33% y a Leonel con un 9.2% de la intención de voto. Bueno, esa da ganadora Abinadel también. Y si nos ponemos a ver entre los terceros lugares, que casi, bueno, siempre queda en tercer lugar Leonel Fernández, hasta una de las otras encuestas, no se lleva mucho, 8.5%, 9.2%, 12%. O sea, tercer lugar va ahí. Bueno, New Partners, que es otra de las encuestadoras, da como ganadora Abinadel con un 54%. Gonzalo Castillo con un 29% y Leonel Fernández con un 10% de intención de voto. Bueno, aquí tenemos, señores, a una de las firmas más famosas y reconocidas, ¿no? En el ámbito político y las encuestas, que es la Galo. El 23 de junio de 2020, dice la Galo que Abinadel tiene un 53%, Gonzalo un 34.5% y Leonel un 8.6% de aceptación. Bueno, y el Grupo de Investigación y Desarrollo dice que Abinadel tendría un 43% de intención de voto, Leonel Fernández un 29.7% y Gonzalo, aquí en esta, Gonzalo queda, no, sí, Gonzalo queda en un tercer lugar con un 23.8%. Leonel Fernández tiene un 27 y Abinadel un 43. Me llama mucho la atención que de seis firmas encuestadoras que sacamos en este resumen, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, no, una, dos, tres, cuatro, cuatro de ellas, o sea, más del 50%, dice que terminamos en primera vuelta porque Abinadel queda en la de Greenberg ABC, Abinadel queda con un 56%, o sea que ahí queda primera vuelta. ¿Otro de ellas así mismo es? Centro Económico del Cibao de Abinadel con un 55%, o sea que se iría en primera vuelta. New Partners un 54%, sería en primera vuelta, y Gallup un 53% en primera vuelta, o sea, no habría segunda vuelta. Según estas encuestas. Según estas encuestas, cuatro de seis. La semana pasada estuvimos hablando también que de cuarenta y, ¿de cuántas eran? Cuarenta y nueve, cuarenta y nueve encuestadoras. De cuarenta y nueve encuestadoras, veinticinco de ellas daban como ganador a Luis Abinadel. Y algo que también se mantiene entre estas encuestas, que cinco de seis encuestas siguen dejando en tercer lugar a Leónel Fernández, y los porcientos también son muy parecidos, o sea, 10%, 12%, 9%, 8%, o sea, es muy pegadito, muy pegadito. Esta llamada la vamos a tomar, pero no vamos a tomarla todavía. Bueno, me dice el señor eléctrico que no la vamos a tomar. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a ir con el público, con la siguiente pregunta. Si las elecciones... No, yo me voy a pausa. Si usted quiere haga la pregunta, pero yo me voy a ir a pausa porque yo no quiero cortar después a la gente. Diga la pregunta y señor director, ponga el full pantalla del sondeo que vamos a hacer cuando vengamos de Comerciales. Diga. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién sería su voto? Luis Abinadel, Gonzalo Castillo, o Leonel Fernández. Así mismo es, señores, pero yo viéndole la cara a los tres mil... A la vuelta. Son intimidantes los hombres. A la vuelta, entonces... Nos vamos a la pausa y ya entraremos en detalle. Déjame preparar mi Junta Central Electoral donde voy a anotar los votos. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Quédese ahí, ¿eh? Bueno. Nuestros consultorios están reiniciando la atención médica en podología, cardiología, ginecología, urología, manejo del dolor, fisioterapia y tratamiento de venas. Ahora usted puede recibir consulta médica en nuestros consultorios o desde su casa usando la telemedicina a través de Zoom, WhatsApp, FaceTime o Skype. También le podemos organizar los trámites en las farmacias para entregarle los medicamentos en su hogar. Llámenos si desea hacerse un análisis de sangre para detectar anticuerpos, ya sea en nuestros consultorios o en su casa. 718-946-9070. Hace cinco décadas, un inmigrante como tú llegó con una idea y gracias al trabajo arco de tres generaciones, el respeto por tu familia y sus tradiciones, Sibao Mid Province cumple 50 años de historia. Pero es apenas el comienzo. Nos comprometemos a seguir innovando, implementando nuevas tecnologías y con una visión de futuro centrada en ti y en los tuyos. Sibao Mid Province, nuestra calidad es traducción de medio siglo. Galant Graphics, años de servicios a favor de las principales empresas en New York. Letreros creativos, impresión de alta calidad, rotulación, toldos y más. De la mano de auténticos profesionales, garantía y tecnología, porque la primera impresión habla bien de ti. Galant Graphics, Design Factory. Si sufre una lesión mientras corre o practica un deporte o tiene cualquier otro trauma, visite de inmediato el Centro Médico y Odontológico Broadway. Tratamos todo tipo de lesiones como rodilla de corredor, hombro lesionado, tendonitis de Aquiles, golpes, esguinces de tobillo, codo de tenista, desgarres musculares, distensión inguinal, calambres en las piernas o dolores lumbares. Llame ahora para programar una cita. 212-740-2020. 212-740-2020. Let's go digital. Ahora Poder en Tacones en su quinta edición viene en versión digital con la participación de Vilma Núñez, referente del marketing de habla hispana. Ven a vivir una experiencia digital única que te aportará conocimientos y estrategias para impulsar tus proyectos personales y profesionales. Te esperamos el martes 30 de junio a las 6 de la tarde. Boletas a la venta en Eventbrite. Más información en el 809-363-1874. Invitan. Organiza Símbolos Creativos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de empezar el sondeo, el señor director Ponga esos teléfonos inmediatamente. Quiero recordarles a las personas que se han inscrito y que han comprado su boleta para Poder en Tacones que es el martes. Vamos a estar seis conferencistas, una de Miami, yo estaré desde acá, desde Nueva York, Vilma Núñez creo que desde Miami y cuatro desde la República Dominicana, mi amiga, hasta Alicia, Irene, Angel y Baez, así que vayan a darse ese plato fuerte el próximo martes. ¿Ya? Ni hay que decir cuál es el sondeo, señores. ¿Por qué sería su voto si las elecciones en la República Dominicana fueran en el día de hoy? Pero ahí estamos con los tres candidatos hoy. Buenas, buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Mira, yo no creo en ninguna de esas encuestas porque con todas las juramentaciones que ha hecho Leonel Fernández en todo el país y en Nueva York, lo dan siempre abajo. Yo no creo en ninguna de esas encuestas, yo creo en la de 5 de julio. Ok, ¿por quién vota usted? ¿Por quién sería su voto? Por de Oner. Ah, yo no sé por qué me lo imaginé. Vamos, vamos a la siguiente. Gracias. Buenas, buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Del Bron. Del Bron, ¿por quién votaría? Por Gonzalo Castillo. Por Gonzalo Castillo, gracias, muy amable. Vámonos, vámonos, buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, con Leonel Fernández. Con Leonel Fernández, gracias. Tienen que bajar el volumen de su televisor y escuchar por el teléfono para que podamos tener la conversación, ¿ok? Buenas, buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Del Bron. Del Bron, por Luis Abinader. Vamos a la siguiente. Buenas, buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? De aquí, de Villamella. ¡Ay, Villamella! ¿Quién sería su voto, señor? Mi voto, por Luis Abinader. Por Luis Abinader, gracias, muy amable. Vamos a la siguiente. Buenas, buenas. Buenos días, de Long Island. Adelante. Luis Abinader. Luis Abinader, gracias, gracias. Desde Long Island. Desde Long Island. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? De Río San Juan. ¿Río San Juan? Sí. Ajá. ¿Por quién sería su voto, si las elecciones fueran hoy? Por Lionel Fernández. Lionel Fernández. Gracias, gracias, muy amable. Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes? Por don Luis Abinader. Por Luis Abinader. Gracias. Buenas, buenas. Buenas. Sí. ¿De dónde nos llama? De Villamella. Villamella, ten sentido, Villamella. ¿Por quién sería su voto? Por el Penco. Por el Penco, Gonzalo Castillo, gracias. Buenas, buenas. Buenas. Sería mejor cuando ustedes llamen, señores, para ahorrar tiempo y que fuera así más rápido, digan de dónde nos hablan y por quién es su voto, inmediatamente. ¿Qué? Más fácil. Sí, buenas, de Santo Domingo, por Luis. Ok, así es, Santo Domingo, por Luis. Así mismo. Buenas, buenas. Buenas tardes. De Jaquensá, Luis Abinader. De Jaquensá. Gracias, mi señor. Gracias. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El televisor muy alto. Buenas tardes, de Bellavista, Binader. A Binader, Bellavista. Gracias. O será breve, Bellavista, Binader. Buenas, buenas. Santo Domingo, Leonel Fernández. Leonel Fernández. Buenas, buenas, buenas. Buenas, ¿De dónde nos llama? De los Cacicacos, con Leonel Fernández. Leonel Fernández. Gracias. Buenas, buenas. Buenas tardes. De Santo Domingo, Leonel. Buenas. Gracias. Buenas, buenas. De los buenas. Sí, ¿De dónde nos llama? De Orlando, Florida. De Orlando, Florida. ¿Por quién? Con Leonel Fernández. Gracias, mi señor. Muy amable. Leonel Fernández. Oiga, pero Leonel Fernández. Bueno. ¿Eh? Esto está como contrarrestando todas las encuestas. Bueno, Buenas, buenas. Sí, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde? Señor. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama, mi señor? Bueno, no sé. Le llamo desde Nueva Jersey. De OK, ¿Por quién es su voto? Mi voto es por el próximo presidente, Luis Abinabel. Bueno, Abinabel, gracias. Gracias, mi señor. Vamos adelante. Buenas, buenas tardes. Buenas. Hay una llamada en fondo. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. de Javestron, New York, por Luis Abinabel. Por Luis Abinabel, gracias, señora, muy amable. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, ¿de dónde nos habla? Ah, este es del programa de... Sí, 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 mi señora. ¿De dónde nos llama? mi voto es para el que tiene el triunfo en su segundo apellido, Corona. Ah, Luis Abinabel. ¿Ese es el apellido Corona? Sí, Abinabel Corona, sí. Ah, bueno, ok. Buenas, buenas. Buenas tardes. Bueno, yo creo que hoy las líneas están... Están congestionadas. Buenas, buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? De Santiago, mi voto va por Luis Abinabel. Gracias. Gracias, gracias, muy amable señor. Buenas, buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? De Navarrete. 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 ¿Por quién es su voto? Por Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. se recordaron que el señor Gonzalo Castillo se... Claro, buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Se quedó? Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? No, me de eso así. Bueno, Luis Abinabel tiene 11 votos, Leonel Fernández tiene 5, 6, 7, 8 votos, y Gonzalo Castillo 3. Buenas, buenas. Desde Santiago Rodríguez, con Luis Abinabel. Con Luis Abinabel, gracias, Buenas, buenas. Sí, buenas, buenas. ¿De dónde nos llama? Sí, Félix Santos, Santo Domingo Norte, bienaventuranza, aquí a Jascobo, por Leonel Fernández. Leonel Fernández, gracias, gracias, mi señor. Buenas, buenas. ok. Lo mío son dos votos, por mi mamá, que le da vergüenza, y por mí, de Brooklyn, Luis Abinabel. Luis Abinabel, gracias, mi señor, entonces, cuenta como uno, porque fue usted que llamó, mi señor. Sí, sí, porque usted no puede votar, en tu boleta. Me quedé como, bueno, buenas. De Nago por Gonzalo. ¿Perdón? De Nago por Gonzalo. De Nago por Gonzalo. Así es que me gusta, cuando llaman, cuando llaman. Gonzalo lleva cuatro ya. Buenas, buenas. Sí, pero los otros llevan mucho más. Sí, buenas. Buenas. por Leonel Fernández. ¿De dónde? Vamos la otra. Señores, escúchenos por el teléfono, no se quieran escuchar en la televisión. ¿De dónde nos llama y por quién, por favor? Buenas. Sí, por Gonzalo. ¿De dónde nos llama? De la capital. Sí, Gonzalo. Gracias, mi señor, el segundo domingo. Buenas, buenas. desde Mendoza por Leonel Fernández. Gracias. Buenas, buenas. Buenas. Por Luis Abinader, de Constanza. De Constanza, por Luis Abinader, gracias. Buenas, buenas. Buenas tardes. Este programa es en vivo, vamos a darle. Rápido, rápido. Buenas tardes. Se quedó la llamada. Deme la otra. Santo Domingo, Luis Abinader. Santo Domingo, Luis Abinader. Abinader tiene 15 votos, Leonel Fernández 11 y Gonzalo Castillo 5. Buenas, buenas. Sí, aquí, en vivienda. En vivienda, ¿por quién es tu voto? Por el penco. Por el penco. Señor, ¿me entiendes? Está bien. Vámonos, buena, buena. Abinader, ¿de dónde? Santo Domingo. Gracias. Buenas, buenas. Buenas tardes. Sí, buena. ¿De dónde nos llama? Desde Villatrina, con Leonel. ¿De dónde? Desde Villatrina, con Leonel. Villatrina, con Leonel. Gracias, gracias. Buenas, buenas. Buenas de Santo Domingo, por Leonel. Ajá. Ah, pero pegadito ahí. Sí, no es como está ahí, bueno. Buenas, buenas. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Santo Domingo, Luis Abinader. Gracias. Buenas, buenas. Buenas. De Santiago. ¿Por quién? ¿Usted no sabe por quién va a votar? Ah, pero yo no, yo no sé. De Santiago, ¿por quién? ¿Por quién es su voto? Se cayó, se cayó. Se cayó. Se cayó. ¿Por quién? Luis Abinader, desde el Bronx. Luis Abinader, desde el Bronx. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Santo Domingo, El Penco. Santo Domingo, El Penco. Buenas, buenas. Desde Yamazá, con Luis Abinader. Yamazá. Ahí está. Yamazá, Luis Abinader. Sí, buena de Loma Meyes. ¿Por qué? Leónel. Loma Meyes, Leónel Fernández. Gracias. Buenas, buenas. ¿Qué? Tiene el volumen de su televisor muy alto, mi señor. Óiganos por aquí, por el teléfono. Buenas. ¿De dónde le llaman? De Loma Meyes, Hernández, de Parkinson, New Jersey. De Parkinson. Ok, vamos arriba. Buenas, buenas. 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 De Santo Domingo, de Gonzalo. Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Aló, con Felipe Martínez, con Luis Abinader. Con Luis Abinader. Felipe Martínez, con Luis Abinader. ¿De dónde nos llamó? ¿Qué fue? Vámonos, vámonos, buenas, buenas. Ay, yo sigo en este sondeo. Buenas. Buenas. ¿Se cayó? Déjame la otra. Buenas, buenas. Desde San Cristóbal, con Luis. Desde San Cristóbal, con Luis Abinader. Abinader dice Luis, le dicen Abinader, le dicen Corona. Buenas, buenas. Por Lionel. Por Lionel. ¿Desde dónde? Por Lionel. Ya, buenas. Buenas. ¿De dónde nos llama? Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, por Luis Abinader. Ajá. Luis Abinader. Buenas, buenas. 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 Sí, ¿de dónde nos llama? Santo Domingo, para Lionel Fernández. Santo Domingo, para Lionel Fernández. Buenas, buenas. Sí, buenas. Sí, aquí, desde Santo Domingo, por Luis. Santo Domingo, con Luis Abinader. Buenas, buenas. Sí, por Abinader. ¿De dónde nos llama, señor? No, ya. La gente no entiende. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿De dónde nos llama? Desde Moco, Villatrina, con Lionel. Villatrina, con Lionel. Buenas, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Buenas. Escúchenlo por el teléfono, por favor. Buenas tardes. Se cayó. Deme la otra. Buenas, buenas. Buenas. ¿Se escuchaba aquí? Bueno, buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Por Luis Abinader. Por Luis Abinader. Por Luis Abinader. Gracias, gracias, mi señor, muy amable. Buenas, buenas. 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 ¿De dónde nos llama? Desde Florentino, por Lionel, aquí desde Elbron. Ok, ok, desde Elbron para Lionel. Bueno, señores, ya el tiempo se nos fue encima. Deme ese conteo, por favor. Bueno, va a tener que verlo, si yo quería contarlo todo, pero, 5, 10, 15, 20, 25 votos para Luis Abinader, 5, 10, 15, 19 votos para Lionel, y, 8 votos para Gonzalo. 8 llamadas para Gonzalo. O sea, que quedarían, según esta encuesta, o este sondeo, Luis Abinader quedaría en primer lugar, Lionel Fernández en segundo lugar, y Gonzalo Castillo en un lejano tercer lugar. Luis Abinader se iría en primera vota, porque de 10 y 25, 25, sí. Señores, ya este es el último sondeo, qué tristeza me da. No para nosotros, sino para todos aquellos que intervenimos en programas de televisión, y nos referimos a la cuestión esta de política. De nuevo, el consejo para todos es, salgan a votar, hay que ejercer su derecho al voto, hágalo, póngase su mascarilla, póngase su guante si usted quiere, pero no olvide, no olvide, que esto es un momento, vaya, tire su voto, váyase para su casa, no discuta con nadie, y mucho menos, se ponga de berrón, en una situación de una mesa electoral. Bueno, recuerden, que nosotros no estamos mandando a votar por un candidato, vote por quien usted quiera, aquí también, con el voto en el exterior, tenemos que votar por el diputado de Ultramar, también tenga muy pendiente por quien usted va a votar, quien le leyó una propuesta, quien usted le hace clic, para que haga ese voto. El próximo domingo no tendremos programa en vivo, estará la transmisión de las elecciones desde acá, desde la ciudad de Nueva York, así que nosotros nos vemos el otro domingo, ya con un ganador de las elecciones. Hasta la próxima mis amigos. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.